Bienvenidos al arranque de la fecha 8 del Campeonato Petson Temporada 2023 en la Primera División Y acá estamos con la pasión y con la liturgia de cada fin de semana Señoras y señores, los protagonistas Colo Colo ya está en su cancha Familia de Araúz, acá está el romántico viajero ¡Nos vamos! Y aquí está el lujito de Castellón ¡Qué enganchuzca si se complica hacerla! ¡Ah! ¡Pucarabalí! ¡Pucarabalte! ¡Se viene el primer remate! ¡Ya todo asombrido Nicola Pérez! ¡Uy, fuerte entrada! ¡Se lo ve! ¡Ganzas con tiro de esquina! ¡Pudo ser la apertura de la cuenta! ¡Ah! ¡In etapa dos notables espectaculares! ¡Uy, se equivoca! ¡Cerra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Encuentro terminado de Sabrido Clásico! ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de goles. De la octava fecha, también del Superclásico, de muchas cosas que analizaron. Una fecha, Cristian, que acaba de terminar con dos partidos que se jugaron en simultáneo. Es así, el empate de Alex O'Higgins y también el triunfo de Coquimbo sobre Cobresal, partido que tú comentaste, Golza. Obviamente vamos a analizar el Superclásico, que tuvo poco Superclásico, pero siempre hay cosas interesantes desde el juego. Universidad Católica se mantiene en la punta del campeonato, empató ante la Unión Española en el norte, un partido que también tuvo una metamorfosis, ahí lo vamos a analizar. Y bueno, destacar la campaña de Guachibato, que está sublíder con dos partidos menos. Claro, que ha sacado 15, 18 puntos. El único partido que perdió fue con Palestino. Increíble, y que puede quedar como líder exclusivo. Está apareciendo el código para que lo escanee, para que sea parte, para que vote por el mejor gol de la fecha. Y nos vamos a meter de lleno en el Superclásico, tenemos una amplia cobertura. Vamos a mostrarle imágenes que no se vieron de la otra cámara, pero lamentablemente la noticia estuvo principalmente fuera de la cancha. Dentro de la cancha, como que un partido que nunca se armó. Una versión ultraconservadora de la Universidad de Chile, una versión errática de Colo Colo, que tuvo la postura de salir a ganar el partido y no lo consiguió. Esto es todo el análisis y todo lo que dejó el Superclásico aquí en Gómez. Y acá estamos, con la pasión y con la liturgia de cada fin de semana. Amigos de TNT Sport, amigos de todo Chile, señoras y señores, los protagonistas, Colo Colo ya está en su cancha. Acá está el popular, en Macul. Señoras y señores, acá está el romántico viajero. Acá están los azules. Acá está Matías Saldídeo, un ex Colo Colino. Ahí están los once leones que se van a encontrar. Amigos de TNT Sport, señoras y señores. Nos vamos a jugar Colo Colo y la U acá en el Estadio Monumental. Y recupera la U. Y acá está el pase filtrado. Guapeando Pavés, salida de Fuentes. El rechazo de César Fuentes. El bicho, Castillo. A correr el colombiano. Se viene Castillo. Gil por dentro. Espera a Venegas. La pelota por este otro sector para el Colorado. Valor abajo. Palo está Venegas. Y cuando el balón quemaba a Bandía, la sacó al tiro de esquina. Pudo ser la apertura de la cuenta. Jugaron ahí y la dejaron chiquitita en la zona posterior de la U. Bueno, la pelota en profundidad de Venegas. Un Castillo que llegó a una pelota casi imposible. Bandía. Y recupera el bicho, Quisarro. Castillo. La pelota para el Colorado. Gil. El centro. Casanova en la devolución. Le quedó Castillo. Entra en acción volado. Le va a entrar Pavés abajo. Y atento. Campos. Para mí es un desperdicio ver a un Osorio corriendo más para atrás que para adelante. Estas transformaciones, a pesar de que el equipo lo necesita. Siga usted, Palo. Fernández. Pelota para Guerra. Pifia al central. Salió Brian Cortés. La bronca de Quinteros. Ante la pifia de uno de los centrales. De Matías. Es rapidito de piernas. El portero Brian Cortés. Opción clara de la U. Están batallando para el control del varón. Y para asegurar algunos pases. Estos pases siempre son un poquito forzados o compartidos. Eso es muy bueno. Fin de la media altura. La media vuelta de Berenga. Castillo. Pierna milagrosa. De un jugador de la U. Llegó profundo hasta la garganta. Hasta las barbas mismas de Campos. Castillo será córner. Acá está el Colorado. Acá está Gil. La balota por aire. Un disparo de Campos atento. Buenos momentos para el equipo Colocolino. Todo esto en 39 minutos. Se pararon todos en Rapa Nui. La bolita. La máquina. La pelota por aire. Cabezazo. Del Nico Guerra. Desviado. Algunos rayos de esperanza de lo que puede ser este segundo tiempo. Se comienzan a abrir los equipos. Comienzan a cometer errores. Además. Lo que permite que al menos se insinúen ataques ya más peligrosos dentro del área. Ojo que viene la U. Acá está Mateos abajo. Pelota difícil. Y en doble instancia. Se quedó con el balón. Reyes Cortés. Primera llegada. Justamente con claridad. Es el Mateo. En este caso que la puede controlar. Estaba muy lejos. Está Gil. Está Castillo. Acá está el Colorado. La pelota por aire. Tapado. Notable. Espectacular. En la boca del arco lo tuvo Ramiro González. Estuvo notabilísimo. Portentoso Cristóbal Campos. Aquí Barropa pudo ser el 1-0. Lo evitó el portero de Araúl. Marcos volados. César Fuentes. Espera el escano. Sacó Casanova. ¿Quién está en el piso? Es gesto. Me parece que sí. Es el lateral izquierdo de la Universidad de Chile. De inmediato pide la asistencia médica. De hecho, sus propios compañeros hacen el gesto y ya entra el cuerpo médico. Vamos a ver qué le pasó finalmente. Pero ahí vamos a ver cuando choca. Pisa mal. Quiere salir ante esa marcha. Y la rodilla ahí no le responde. Escoja que no sea grave. Pero dará toda la sensación que es del ligamento. Desgraciadamente esto se ha tirado. Algún elemento corto constante. Es una cortapluma. No sé quién puede venir con una cortapluma y tirarla a un jugador que está lesionado en el piso. Los pobres de Colo Colo que van a decir que no hagan nada. No hagan nada tonto que le toque, que le cueste la localía. Y mientras piden justamente la camilla porque ya está trabajando el cuerpo médico tratando de inmovilizar justamente esa rodilla. Demasiado con Castro el primer tiempo en anular a Golados. Uno que en algún minuto Marcelo Díaz no estaba dentro de los papeles. Ojo que viene en escano. Acá está Darío Palacio sobre la última línea. El centro y un rechazo. Oblete. Mateos. Sube Marcelo Morales. La quiere Fernández. El que gana es Matías de los Santos. Se quiere encender volado. La pelota para el escano. Palacio por dentro. Acá está el escano. Se frenó. La dejó pasar volado. Thompson en gachones. Venga abajo. Ha tenido muy buenas tapadas. Campos también. Abajo refiere el portero de la U. Extrañamente, a poco del final, cuando quedan pocos minutos, la U ha regalado muchísimo terreno y posibilidades para que Colo Colo... Miren. Ataque con facilidad y con tiempo y terreno por delante. Garbano. Está cayendo piedras. Y se acerca a Garay a entregárselo al cuarto árbitro. Y este se lo entrega a Yamal Rajab, el gerente de ligas profesionales de la NFP. Y nada más. Encuentro terminado. Desabrido clásico. Sin goles. Acá en el estadio por mental. Colo Colo y la U por la octava fecha del fútbol grande de Chile. Par de la fecha. Una jugada muy, pero muy fina. Para mí hay un contacto en el pecho, pero más en el bíceps de Andía. Como que se la acomoda con la mano. Para mí esto pudo ser perfectamente penal. Es una jugada muy, muy fina de todas formas. Muy fina, muy fina. Desde el arbitraje se defienden con qué es pecho. A mí me da la impresión que es pecho, mano. Pecho, mano. Jugar revisable de todas maneras. Pero bueno, con todo el foco de las bengalas en ese momento. El foco de artificiales que de hecho aparecen ahí en la imagen. El foco no estaba en la jugada, pero sí, evidentemente, califica como el bar de la fecha. Y lo otro es que hay poca repetición. Esta es la única toma que tenemos. Sí, poca cámara, claro. Y no aclara tanto. Pero sí, para mí, como que ayuda a acomodarse la pelota con la mano. Lo sorprende, obviamente, en la trayectoria de la pelota. Y creo que la cara lo usa un poco. Pero jugada fina, el posible penal en los descuentos de Andía. Bueno, la semana pasada estuvimos analizando las fortalezas y habilidades de la Universidad de Chile, de Colo Colo. En la previa, sí, en el diario del lunes. Ahora, con el diario del lunes, también vamos a analizar lo que fue el partido de la Universidad de Chile y Colo Colo. Deslucido, sí, sin goles, sin muchas llegadas. Pero hay factores que influyeron en ese 0-0, González. Y que se despliega el análisis para ir viendo algunos comportamientos de ambos equipos. Jugadas importantes y, sobre todo, momentos del partido donde, por ejemplo, Colo Colo presionó. Que lo habíamos hablado, es un comportamiento ya desde la temporada anterior que tiene incorporado el equipo de Quinteros. Entonces, ¿qué se le criticó a la U? Que tuvo poco juego ofensivo. Generalmente saltó la presión. Cuando intentó salir jugando, fíjense dónde está presionando. O sea, es un presion alto con Gil, con Benegas, con los dos extremos. Acá vemos otro momento del juego, González, donde la U está muy cerca de campos y, ante una pérdida, Colo Colo posiciona a muchos futbolistas allí. El que roba fue a vez, pero a la U le costó muchísimo salir. De hecho, casi no llegó al arco rival. Aquí vamos a ver una jugada en retroceso de la U. El foco es, Colo Colo tuvo pocos recursos para destrabar la defensa de la U. Universidad de Chile cumplió en la faceta defensiva, más no en la ofensiva. El que más claro tenía el partido para mí de Colo Colo era Pizarro, que es el que inicia esta jugada. Le mete una muy buena pelota profunda a Castillo. Arriesgó con los pases mucho Pizarro y creo que Colo Colo empeoró sin Pizarro. Sin duda, sin duda. Bueno, acá vemos una jugada donde la U, de cierta manera, intenta presionar y obliga a Colo Colo. ¿Por qué digo esto? Porque al ser deslucido hubo poco riesgo. Ninguno de los dos corrió ese riesgo de salir jugando ante el pressing del rival. Saltaron esa presión y aquí van a ver una jugada donde Ojeda va a terminar en un pase al vacío, derechamente. Acá lo vemos. El buen trabajo de los dos defensores de la Universidad de Chile y el respaldo de Ojeda siempre ante la salida de Casanova o Saldivia a la banda. Aquí lo veo nuevamente. Otra pelota de Pizarro. Otra pelota de Pizarro, pero Colo Colo, claro, tuvo mucha posición, pero tuvo que hacer esto, mira. Desde la banda derecha, que la tenía volados, hasta Cortés para dar la vuelta. Porque la U, de cierta manera, condicionaba aquello. También hubo otro aspecto importante. Bueno, aquí vamos a ver esta jugada que no termina en nada, porque, mira la U. No tenía casi línea de pase hacia adelante. Un pase al vacío, que la va a agarrar de los Santos. Y otro aspecto importante, que es esto. La U buscó que Ramiro González saliera más que de los Santos, porque evidentemente no tiene una salida limpia. Y de hecho, hubo algunas pérdidas condicionadas y otras casi como errores no forzados. Mira, acá pasa el largo de Ramiro González. Además, siendo de derecho, jugando sin el perfil. Y cambiado. Acá nuevamente, presión intermedia, Fernández, Guerra, del centro hacia la izquierda. Fíjate. Intermedio, el que está libre generalmente fue Ramiro González. Que, a partir de este aspecto del juego, Colo-Colo tampoco pudo progresar de manera limpia. Solamente porque la U replegó, Colo-Colo pudo tener mucha más posición de valor en cuanto al porcentaje. Pero bueno, careció de recursos, lo dijo el propio Gustavo Quinteros. Y bueno, algunos de los aspectos. Hubo más, pero elegimos algunos de los aspectos importantes de este 0-0 pálido entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Era un clásico con muchos condimentos, porque la U venía creciendo, porque Colo-Colo no ha sido el equipo del año pasado. Por el retorno de Saldivia al Estadio Monumental, por lo que implica para la U jugar en el Estadio Monumental, por los más de 20 años. Por todo lo que podía pasar dentro de la cancha, pero también fuera. Esto es el análisis de la otra cámara. ¡Vamos, Colo-Colo! Ganamos. 2-0. Seguro que ganamos. Porque trae su cabala. Sí. Un trámite, hoy día un trámite. 2-0, Colo-Colo. Ganábamos sí o sí. Cero posibilidad de perder. Falcón veníamos demostrando bien, iba metiendo garras. No me gusta González cómo pega. Si él cree que tiene que estar en banca por sus acciones, me parece bien. Soy el fanático de Messi. ¿Sí? Por eso donna así con este pez. Matías Saldivia. No, se la van a comer. Lo voy a pijear todo el rato, cada vez que tenga la pelota. Con la pijera más grande que he escuchado en los últimos 20 años en el Estadio. ¡No! ¡No, me vas a poner la pelota! ¡No, me va a pedir! Me da el culo niña, eh! Me da los culos niña, eh. ¿No es un culo niña? No, no, no. ¡No, no, no! Concentrados. Lo más importante, concentrados. 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale, culado! ¡Dejad la vida! ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Se canta el freno en la puta madre! ¡Gracias! 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 ¡Natómez de la cabeza, tenemos cobre! ¡Veintidós años! ¡Veintidós! Los brazos, compadre, hizo diez votos del partido, hueón! ¡La paternidad! ¡Vamos, Polo-Colo, vamos! ¡Vamos! Bueno, dentro de la cancha ya hemos hablado, pasaron pocas cosas, estaba la atracción puesta en Saldivia, que jugó un buen partido y fuera de la cancha demasiadas imágenes lamentables, un nivel de agresión el tema de las bengalas el tema de quemar el estadio de tirar un cortaplumo ¿Qué puede pasar por la cabeza de alguien que va a tirar un cortaplumo a la cancha, de tirarle una bengala a otra persona? Estamos en términos de seguridad en un pésimo momento Tremendo y pasa en un colo-colo la U, pero pasó en un clásico universitario en Valparaíso el año pasado pasó en la cancha de San Carlos Tapoquindo ha pasado con distintas camisetas yo diría que estamos al D en la organización de eventos deportivos en el fútbol, hace bastante rato Me da pena por la gente, porque hay hinchas mayoritariamente colo-colinos que fueron al estadio que aman esa camiseta que hacen un esfuerzo económico enorme por pagar un abono por poner todo el año y tú compras un abono y ni siquiera sabes si el siguiente partido va a poder ir porque te pueden suspender ahora colo-colo seguramente lo van a suspender ¿Te cambian de ciudad? Pese a todo eso siguen existiendo hinchas enamorados de sus colores de colo-colo de la U que van igual pese a todas las hostilidades y a todo lo que implica este partido y pierden ellos porque ahora van a sancionar a todos y los verdaderos responsables los tipos que tienen un comportamiento delictual dentro de una cancha de fútbol van a seguir yendo y seguramente esto va a volver a pasar en el Monumental o en otra cancha Sí, lo increíble y de verdad que llama la atención es cómo pueden pasar bengalas, fuegos artificiales una corta pluma eso fue lo que cayó a la cancha del Monumental y lo hablábamos en TCT nosotros que nos toca ir a los estadios a comentar a trabajar te abren la mochila te revisan el auto completo tú dices cómo pueden pasar el tipo de elementos que son derechamente para lastimar para dañar y bueno lamentable todo lo que pasó fuera de la cancha en el Estadio Monumental mandarle un gran abrazo a José Castro que lamentable rotura de ligamentos bueno se había afianzado en la titularidad de la U es joven se va a recuperar y va a volver con todo pero un gran abrazo para él sí sí es una lesión lamentable tenemos que seguir avanzando dejamos hasta acá el superclásico el fútbol chileno seguimos avanzando en esta fecha 8 en la continuidad porque el puntero del campeonato es la Universidad Católica hablábamos de localidad con Gonzalo bueno tuvo que viajar a la Serena para recibir digo recibir de local en la Serena a la Unión Española las novedades estaban en el equipo cruzado no jugó Ampuero jugó Burdizo y no jugó Mauricio Isla y jugó Bayron Nieto un primer tiempo que la Unión lo superó en la Universidad Católica a partir del gol de San Pedro y la expulsión de Leighton tuvo una metamorfosis y vimos un segundo tiempo a la altura de lo que se esperaba en un clásico podríamos decir de independencia entre la Universidad Católica y la Unión Española que revisamos a continuación acá está el fútbol en este mediodía de domingo en la cancha de la portada vamos a ver la Católica con Zalantí Guadados con San Pedro al final movió atrás ahí está San Pedro y el fútbol para la Universidad Católica el envío venía rebotando en Bayron Nieto que viene otra vez a marcar se preocupa Matías de Turo va o no al final es por dentro intenta siempre por la banda Bastián Yañez serie de pases intenta la Católica rescatar aquella pelota y tiene salida con el Keno viene buscando vena se arrastraba muy bien tisnado otra vez intenta la Unión Española esto viene al arco gol 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 de la Unión sí apareció el uruguayo la pierna de Rodrigo Piñeiro que hizo vista la ensalaba y una ratonera pesa el vuelo de Vituro se abre la cuenta en la portada lo gana la Unión Española que golón 2 gol el de Piñeiro 1 a 0 la Unión sobre Católica hay un espacio que se genera allí a la espalda de Mena pero no lo aprovecha la Unión Española no va por fuera sino que va por dentro bien tisnado porque en una posibilidad de contraataque de la UC se transforma en un gol para la Unión Española acá le va a pegar atención Leighton va a levantar la pelota que era arriba al cabezazo está gol gol que no vale bandera arriba es Juan Serrano se quedaron todos mirando incluso los jugadores de la Unión Española sí con el fuera de juego se va a chequear esa es la primera posición pareciera que sí Fernández sí 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 y ahí también hay doble fuera de juego clarísimo el primer tiempo 36 intenta Garate ante Rovira con ese golpe de cabeza cuidado que se queda Burdizos armada la defensa de la Católica peligro está el paso habilitación está el segundo está el segundo está el segundo penal hay penal para la Unión Española dudó un segundo Gilabert una pierna la que baja de Dituro al delantero del volante de la Unión Española Uribe y en 36 minutos hay penal para la Unión Española llamó en estado Dituro las miradas convergen ahí se instala Dituro señal de Gilabert la derecha de Garate tiene decidido donde le da la tensión viene Garate Garate miró el arco remató gol 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 de Leandro de Garate para la Unión Española con cierto halo de misterio alcanza a tocar la Dituro pero la pelota duerme junto a la red del arco de la Católica Garate y el 2 a 0 tiene que exponer y tiene que arriesgar si el partido lo está perdiendo 2 a 0 viene buscando juevas este es Eugenio viene Mena campeón de América en el campo de juego acá está el centro atención y se le pasa está el descuento gol gol de San Pedri para la Católica un error inexcusable en el fondo no se hablaron Fernández con Pérez inexplicablemente lo que tienen los goleadores como un fantasma atrás se metió San Pedri la empujó y desde dentro del arco la rescata Pérez llega el descuento de la Católica le toques atrás con Dituro Dituro arriba con Di Santo la White estaba San Pedri uy quedó con problemas Nieto del piso Leighton tenemos tarjeta en la mano de Gilaver se va a mostrar al 8 de la Unión Española se sigue en el piso muy contuso y tiene sangre a Nieto mucha sí, sí, sí independiente que no lo vea por la naturaleza de la acción pudo ser otra tarjeta sí y lo va a ver lo que te decía sí, lo va a ver claro no lo ve profesor no lo ve no lo ve él se da vuelta y él mete la cabeza hay que dejar bien claro que la tarjeta tiene que venir desde las consideraciones técnicas de una expulsión punto de contacto me parece que lo van a expulsar sí, me parece que no roja directa anula la amarilla y va con roja directa sí, sí viene Pinares desde el piso limpio Pavés contra Pinares chance de la Unión Española atención destapado por Izquierdas puede ser el tercero hasta el remate de Uribe se lo perdió lo tuvo la Unión Española se toma la cabeza Ariel acá hay tiro libre señores tiro libre Rojabet la casa de los chilenos levantó centro el cabezazo de Cajelmacher gol no vale bandera arriba Sanpedri en posición de adelanto en la boca del arco el toro Sanpedri salvó a la Unión es increíble el imán que tiene Sanpedri con el balón siempre está siempre le llegan los rebotes ahí desde el arranque no, ahí no, no es que hay otro contacto ahí es el fuera de juego sí, sí ahí está clarísimo vehemente Gilabert la advertencia para la vena es que lo estaba marcando viene Bayron acá está Nieto abajo al turno al cabezazo gol 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 del toro del goleador de Sanpedri que llega a 90 y que anota el empate para la Universidad Católica lo que tienen los goleadores donde tienen que estar nada de trámites metió la pierna ahí adentro ahora está 2 a 2 empató la Católica prefiere antes que el centro el pase cuidado con Parut Parut tiene demasiado tiempo levanta centro se lo perdió la Católica se toma la cabeza Sanpedri lo acaba de tener Universidad Católica era el del triunfo lo tuvo el goleador y es lo que le falta a Sanpedri la guinda de la torta Leandro Garate no solamente es el goleador del equipo de la Unión Española sino que el principal asistidor de los rojos de Santa Labra sobre Simón Ramírez y también Brian Carvallo con el avance atención para la Unión Española lo salvó Dituro lo tuvo la Unión Española era el tercero estuvo por tentoso iluminado el arquero sobre su derecha viene a pelear por acá Gonzalo Tapia a ver si es que sale con Eli pelea en el centro delantero el toque es atrás cuidado cuidado que está Aravena Aravena lo sale a buscar Pérez siempre Aravena lo tiene con quien Aravena pone de batar centro arco desguarnecido levanta centro gol bandera arriba no vale era el de Sanpedri increíble todo lo que pasó en la recta final del partido banderita arriba inhabilitado el gol de Sanpedri y allí se congela en ese momento fíjense Aravena que es el que va a tocar el balón ahí pero cuando arranca el pase estaba en posición fuera de juego el estuñulense si hay que mencionar que la jugada del fuera de juego se le cobra a Aravena no a Sanpedri en el inicio intenta Parot Parot levantó la cabeza viene al centro aquí en arriba el cabezazo de Sanpedri jogaba Pérez la pelota elevada otra más un mensaje que no está llegándole a los jugadores de la unión o que no lo están sabiendo interpretar que es que Ronald Fuentes no quiere que se metan en el área tanto Aravena puede ser con cueva se juega la personal este es Alexander Aravena el toque por la derecha ahora para Gonzalo Tapia Tapia quien puede perfilarse para levantar al centro así que del porteo el cabezazo palo lo tuvo la católica otra vez Sanpedri se salvó la unión española se sonríe Sebastián Pérez atención en el mano uno a mano atacan son más de la unión española el fútbol por la izquierda para Segovia Segovia en el área está para la unión y lo tuvo la unión española lo tuvo Segovia manos al cielo luego al centro del campo de juego para indicar el término del partido acá los aplausos del respetable siempre jugadores destacados en los partidos y especialmente en este Unesia Católica y Unión Española vamos a partir por el medallero con el bronce futbolista formado en la cantera hispana hizo un muy buen trabajo en la mitad de la cancha que se despliegue porque es Ignacio Núñez tuvo cuatro recuperaciones y el 87% de acierto en sus pases jugó al lado de Leighton como un interior después terminó siendo él el volante central hizo un correcto partido la unión española terminó con muchos volantes formados en su cantera así que destacamos el trabajo de Núñez vamos a saltar a La Plata un futbolista que vino desde el banco para cambiar no solamente este partido ya lo ha hecho en los anteriores le da profundidad la profundidad que no tuvo en el primer tiempo Universidad Católica del equipo de Ariel Holland se la dio Christian Cuevas que ingresó por la banda izquierda donde se siente cómodo tuvo una asistencia y dos recuperaciones pero lo que le permite la Universidad Católica con él en cancha es jugar al espacio poder tener ese tándem con Mena después fue sustituido del Chocomena pero Cuevas le da otro matiz al juego de la Universidad Católica por eso es que lo destacamos vamos a saltar a la medalla de oro goleador del campeonato tiene seis goles tiene ocho ojo en este ya inicio de 2023 más los dos que marcó el otro día ante Audax Italiano en la derrota del equipo de Ariel Holland es Fernando Sanpedri seis remates dos goles un gol anulado un cabezazo en el horizontal que pudo ser el 3 a 2 todo lo que toca es gol o casi gol yo le decía en la transmisión parece que tiene un imán la pelota con Fernando Sanpedri un futbolista que está también por cumplir o tiene el desafío de cumplir varios récords históricos como goleador de la Universidad Católica cerramos el capítulo de la UC vamos por acá vamos por allá vamos por acá cerramos el capítulo de la Universidad Católica porque vamos a ir a otro partido se jugó hace un ratito en la Florida y le voy a dar un dato el equipo que más recibe goles en los últimos 15 minutos de partido es Audex Italiano el equipo que en los últimos tres partidos ha sacado puntos en los últimos minutos ha sido Hines de Rancagua bueno pasó aquello ese dato se hizo visible en la Florida y este es el contenido que revisamos ahora en el empate 2 a 2 entre Audex Italiano y Hines de Rancagua arranca o no arranca Leo Burguiño arranca no más grillo ahí está ya tiene vida el fútbol en la cancha del estadio Bicentenario de la Florida fecha 8 Audex Italiano y Hines por el centro para Marcelo Díaz viene Díaz se encuentra Sepúlveda la pide abierto Michael Fuentes aquí va Michael Fuentes mano a mano con Armazábal voy por aquí voy por allá voy por aquí voy por allá dice Michael Fuentes busca el claro toca para Sepúlveda va a meter el centro arriba la pelota le queda Sosa 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 González notable cuando le daba de derecha Sosa se salva O'Higgins ahí buena entrega para que venga el área y encarada pide mano pide mano pide mano un hombre del cuadro Rancahuino es Arnaldo Castillo y la pelota se va al tiro de esquina para O'Higgins le dice al cuerpo a ver le quiere sacar la mano le queda no está bien arriba dice Diego González al tiro de esquina aquí va Moreira cabeza azul gol 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 los Higgins arranca agua Moreira y la pelota que le hace una joroba a las cuerdas de Audax italiano Esteban Moreira lo gana Higgins 1 a 0 acá en la Florida aguantando aguantando Ríos derota dividida en la media luna está Sepúlveda la pide Matus se juega la personal Marcelo Díaz Díaz entrega para Ríos Ríos en el área el remate un rebote gol 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 la fortuna está con las danas el remate de Ríos el rebote y la pelota que estremece las cuerdas de O'Higgins de Rancagua cae la igualdad en la Florida uno para Audax uno para O'Higgins abrir el manual del volante central con el pase hacia adelante lo que hizo Marcelo Díaz encontró un pase una línea de pase entre mucha gente de O'Higgins Rancaguino es el segundo tiro de esquina para Audax viene juego aéreo arriba camisa azul gol gol Boso de Audax italiano el capitán apareció Valdo Boso entre los centrales de O'Higgins mete un testazo dejó estancado al portero González y la pelota que le hace una joroba a los cordeles de O'Higgins cae el segundo para Audax capitán capitán itálico pelota en ofensiva donde hay dos faltas reclaman un golpe piden todos amarilla Marcelo claro porque ya está amonestado Michael Fuentes y por lo mismo que separa todo el banco de O'Higgins van todos los jugadores a reclamar es un brazo arriba lo que dicen y por lo mismo merece amonestación según la gente del equipo visitante pero ahora viene al bar Juan Ignacio Lara vamos a ver que sucede atención si viene porque lo consideran roja directa en ese golpe roja directa nada más para Michael Fuentes ahí veíamos todo lo que dialogaba el juez del partido quedó claro que era roja directa Leo Burgueño misma sensación acá en la parte alta con uno más Hector Higgins expulsado Michael Fuentes en Audax Fabiano Ormazábal y el centro que viene Ormazábal arriba cabezazo de Esteban Moreira nota desviada se va por un costado llegaron los grandes hasta ellos Higgins segunda vez que pasa Ormazábal un aviso del lateral con mucha vocación ofensiva teniendo en cuenta que sus orígenes eran extremo derecho centrando y buscando otra vez el área cuando viene Higgins al área Castillo va sacando la pelota Waldo Bozo cuando Castillo dejaba en el camino el portero estaba habilitado no pudo llegó Bozo primero Castillo lo apura va Muñoz no alcanzó a definir Castillo Colas Thaler arriba Bernaldo Castillo gana Castillo la va entregando ahora para que la tenga Hernández Hernández para Fernández el remate como caía la pelota y va endemoniada miraba el portero Muñoz la tire ahora Ormazábal el choque de Ormazábal con Álvarez y va una roja para quien para Gonzalo Gringo Álvarez que duró poquito Álvarez recién ingresado del ex Unión San Felipe y expulsado lo que le dice Luco es que deja la pierna arriba con la plancha que no la baja nunca más pues la rodilla derecha y se va expulsado Álvarez con dos menos Audax Italiano que lo está ganando dos a uno con varios pestillos Audax va al centro busca Donoso en el área Donoso le rebota la pelota Hache que sale la perdió Fernández Madiego Fernández el portero notable a media altura para el derecho Muñoz para mandar al tiro de esquina no encuentra el espacio Higgins como para lanzar el centro desde el costado desde un lateral o desde un extremo atención viene el centro arriba el portero en el camino está gol 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 Gonzalo Diego lo empata Higgins dos a dos aquí en la Florida arco descubierto para el empate de Higgins no la tocó nadie en el camino porque si se metía el jugador de Higgins que entraba en el segundo palo era posición levantada con 2618 corazones terminó 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 dos para Audax dos para Higgins reparten puntos porque Luis Guadaro le dio burguiño nos vamos a meter en el otro partido que cerró la fecha jugaba Coquimbo Unido con Cobresal dos equipos de una campaña similar apenas los separaba un punto en la tabla los dos equipos de menor posesión que había una tendencia Coquimbo se hace fuerte como local suma muchos puntos Cobresal le cuesta mucho como visita solo sumó puntos ante la Católica se mantuvo la tendencia se prende la zona alta de la tabla Coquimbo Unido que suma tres victorias consecutivas silbato ya destapamos la alegría del fútbol en TNT Sports y aquí se viene obligado marcaje de Camargo pelota para Cabral Cabral en profundidad por fuera y ojo que está buena para Coquimbo viene el centro despacha al arco viene el disparo Inotable estuvo Requena tras ese obusazo de Cabral en dos minutos toc toc quien es es Luciano Cabral que avisó en Coquimbo Unido Colgado ante la presencia de Camargo continúa Rodrigo sigue Colgado busqueando a nivel central sigue Colgado preparado pegado al pie se mete en el área Sordazo su nombre es Leandro su apellido Requena es el responsable de evitar el gol de Coquimbo es un 9 con alma de 10 tiene muchas de sus virtudes holgados fuera del área y esto demuestra que el fútbol se juega desde la posición y no en la posición de cabeza al arco un verón suelto ojo con el golpe de cabeza de Holgado prenda por fuera lo deje pero Chandía lo tuvo esa zurda que se fue demasiado desviada pero ahí estuvo muy cerca el primero del partido Clavi Carmona le pega bien Carmona desde afuera prefiere abrir el juego con Farfán atención y Rubén y la pinta pasó para Farfán se prevenció la saída de Sordazo ¡Golazo! 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 ¡De Jotín unido! como si hubiese sido tocado por la mano mágica Rubén Farfán dejó en el pasado a César Monter en la marca y le quedó ahí perfilada para la zurda la cual se abre y pasa de largo a Leandro Requena 22 minutos y se abre la cuenta Coquín unido 1 Cogresan 0 anotó Rubén Farfán unido de balón hacia la izquierda con Munder viene César centro de Munder ¡Cabezazo! solo solo Castro que me parece se sintió en posición de adelanto lo acaba de fallar Castro se lo acaba de perder Cogresan no fue buena la ejecución del cabezazo en la primera aproximación del partido para Cogresan y aquí está Holgado Holgado con Farfán Farfán de primero casi la mete al ángulo se tiraba Requena pero parecía estéril esa volada en 28 tocó la puerta otra vez Coquimbo sí pero no hay solución para Holgado porque Camargo está muy pendiente de lo que hace Cabral y está sacando muy bien de la zona y viene Coquimbo balón para Chandilla ojo con Benjamín en el área ¡Sordazo! te parece que desvía a Requena sí señor tiro de canto córner desde la izquierda para el Barbón sí pero está desorganizado Cobresal cuando lo pillan corriendo contra su arco y el servicio desde la izquierda otra vez cerrado ¡Cabezazo! de Globi que pasó mandando saludos por toda la línea de gol le va a pegar Lescano pelota al área pasa a Mayores este tiro libre aunque aquí viene Munder de lo que era una jugada residuó el Gonzalo Munder y esa zurda que se va pidiendo permiso sobre la portería de Sánchez largo envío de Sánchez recibe Holgado quien ya pega la media vuelta ojo con Rodrigo Calgado el dato 1xbet lo entrega Fran Vargas después de esta porque viene Holgado Holgado y el segundo Holgado Requena el rebote para Cabral ¡Gol! 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 de Coquimbo Unido para hacer estallar la garganta a Francisco Sánchez Roboroso para que mueren los abrazos y el papel picado para que Luciano Cabral se reencuentre con el gol sigue Luciano Luciano Cabral y el 2x0 para Coquimbo sobre Cobresal Chandía que no puede va hacia atrás y quedó muy dolorido Sepúlveda que amargo Valencia desde fuera de Valencia sigue Leonardo para Waterman ese signo que cae blandito según el juez posteriormente también queda en el piso de Ila Escobar y lo propio a continuación Farcana está Jeta Fran pero el partido ya no se está jugando como en el primer tiempo posible llamado Devar la va a revisar la va a revisar nos quedamos con el ambiente de la revisión de Nicolás Millas no, no para mí no hay nada lo aguanta con el cuerpo de jugar si hay un contacto pero no contacto mínimo veremos que resuelve Millas penal penal la concentración de Cecilio los actitos de Sánchez también se mueven los peloteros atención toma carrera Cecilio gol gol de Cobresal Cecilio que no perdona desde el punto de sentencia 2 de 2 para el palameño Waterman y en 1-2 está vivo Cobresal que es uno de los equipos que mejor compite en el torneo cuando están de ventaja antes bien holgado cae la entrada del área y palo de Rivera tomando temperatura el lico balón al tiro de esquina contigo Fran ojo Coquimbo solamente perdió uno de sus últimos cinco perdidos como local en el primera precisamente cuando cae en Teguachipato en febrero de este año 1-2 balón para Rivera Yoko con el lico queda frontal a la portería Rivera la zurda requiere el rebote chocó después en esta pasada holgado con Alarcón un segundo tiempo de muchísima dificultad llega demasiado exigido Rivera señoras y señores final 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 del partido en el Francisco Sánchez Romoroso las gargantas explotan de felicidad porque el alenco pirata está metiendo su tercer triunfo en línea de Podresal quedó cuarto Coquimbo Unido un campañón increíble increíble sí hay que valorar lo que está haciendo el equipo de Fernando Díaz equipo agresivo valiente combativo creo que muy asociado a la idiosincrasia del Coquimbano pero tiene futbolistas que marcan diferencias Fafán Holgado Cabral bueno tú hiciste el partido pero ya lo vienen haciendo durante todo el campeonato absolutamente nos vamos a meter ahora en la revisión de otro partido de dos realidades completamente diferentes un muy mal inicio de temporada de Curicó muy diferente a lo que vivió en la temporada anterior y un muy buen inicio de Guachipato esto es lo mejor del triunfo de Guachipato en su visita a la granja en un partido que estaba equilibrado y que por errores propios de Curicó Unido se le fue abriendo en favor al equipo de Álvarez increíble lo que le ha pasado a Curicó no puede levantar desde el juego y tampoco desde el puntaje acá vamos a ver la primera jugada un cobelo que generalmente gana mediante el juego aéreo al minuto fue esa acción avisaba al equipo de Damián Muñoz cerquita del palo izquierdo palmesano libre junto al Tamirano juegan el mismo fútbol tienen un futbolista por delante también muy luchador que va a todas como Chris Martínez en el remate que se lleva ancho y nos vamos a ir al minuto 46 Kenneth Lara el pase a Cerda y el error en salida del equipo de Muñoz algo poco habitual le gusta salir jugando generalmente lo hacen bien pero acá hay un exceso de confianza va para la pierna hábil Lara dentro del arco es peligroso y no es bueno el pase Lara no va es un pase demasiado suave hay error compartido porque también Cerda pudo darle de primera bueno el olfato goleador para un buen futbolista que arrancó de muy buena manera palmesano y el 1 a 0 Sandoval jugó bien pese a la adversidad que está viviendo Curicó trató trató insistió buena respuesta de Castellón con un partido que otra vez comenzaba de manera desfavorable para Curicó y que lo terminaría sufriendo en algún pasaje del partido linda pelota que mete Altamirano como que se enreda Cris Martínez estaba cerca Guachipato el segundo si dos jugadores que son importantes en la campaña de Guachipato Altamirano que es de pase filtrado de mucha capacidad técnica ofensiva acá vendría una jugada por la derecha Gutiérrez y no puede llegar Rodríguez para darle de buena manera anticipa pero desacomodado el 15 anticipa Vestol y cerca una vez más el sub líder del campeonato me gusta mucho a mí Gutiérrez jugador potente el lateral derecho sabe cuándo pasar claro también balón detenido mucha duda mucho tiempo boteando la pelota en el área y aparece Gonzalo Montes uno de los mejores jugadores de Guachipato en la temporada anterior ese anticipo de Green Martínez es fabuloso clave clave y ya cuando hay una segunda jugada dentro del área y mayor flexibilidad en las marcas en lo que ocurrió la empuja Montes y acá se desdibujó Curicó sí ya empezó a correr más la cancha fíjate los espacios que concede entre centrales a la espalda del área una nueva jugada en este caso era palmesano pero sí obviamente que sintió el impacto Curicó y Guachipato lo controlaba con la posesión también muy lindo gol este de Jerko Leiva y una muy buena pantalla en el camino Zavala que ha tenido destello de desequilibrio le pasa muy bien barrera la pantalla y después buena ejecución de Jerko Leiva va con la comba justa esa pelota y acá muy buena la jugada de palmesano porque aguanta la marca de Vestol fíjate que sale el central a la banda el que termina corriendo hacia atrás es Leiva desacomodado deshabitado ese lugar en la defensa de Curicó le aprovechan dos refuerzos de esta temporada Brea que remata y Acosta es el que finiquita un ex armiento y un ex Brown de Adrogué el que convierte al capitán de Brown Acosta para allá la frutilla del postre el candado el cierre a un triunfo importante para Guachipato que lo mantiene ahí arriba inestable defensivamente está Curicó atentando contra su propio rendimiento acá hay un buen achique de cerda tras otro error de la última línea del equipo de Muñoz están muy atentos en esta cerda se queda sin ángulo de remate Palmeza no hay caso con las canchas tampoco no, no está complicadísimo mal momento de las canchas se ven feas pintadas pero bueno vamos a Viña del Mar para el arbitraje de Felipe González y un equipo que va te diría que reflejando en puntaje lo que había mostrado en juego tenía pocos puntos para el buen juego que ha mostrado a mí me encanta este futbolista que es Pastrán que ya hizo un muy buen encuentro en El Salvador lo ratifica en la titularidad muy buen jugador Montes y la primera contención de Nicolás Pérez en el compromiso que fue una de las figuras Nicolás Pérez en este partido otra buena presión despejo en este caso remate difícil venenoso tiene una buena respuesta de Nicolás Pérez y estoy contigo Pastrán hay pocos jugadores de esas características es por momentos indescifrable está viviendo un muy buen momento qué importante el fútbol actual donde todo es tan mecanizado todo tan analítico jugadores con rebeldía jugadores gambeteadores como Pastrán acá otra jugada Barroso en el cabezazo Nicolás Pérez se queda con el balón por ahora todo de Everton que hizo un buen partido por ahora mantenía el cero en el arco un violencia que también ha sufrido varias bajas en este campeonato y está en esa búsqueda del funcionamiento que evidentemente al perder por ejemplo todos sus atacantes y a Mateos en la mitad de la cancha ha carecido y ha perdido velocidad porque era un equipo versátil que elaboraba muy bien construía bien pero también cuando te jugaba de manera directa sobre todo con Moya y Aravena te hacía daño hoy no tiene esa descarga en velocidad no la está encontrando no, no, no ha bajado el rendimiento acá otra más de Everton entre Pastrán Matías Campos Monte hicieron muy buena muy buena primera etapa y ahora vamos al segundo tiempo si el partido seguía cero a cero era exclusivamente por Nicolás Pérez volvió a jugar Barroso que se perdió algún partido y esto le permite a Echeverría pasar mucho más al ataque jugar el costado derecho este es un lindo gol es verdad que se ensucia pero hay una muy buena combinación entre Campos López porque hay un desvío que dificulta la trayectoria de la pelota para Nicolás Pérez pero esa descarga para mí es muy buena esa muy buena y esa entenderlo de primera Pastrán lindo gol como se perfila Matías Campos ya lo tiene visto se asocian juegan de primera después control y remate de pie a izquierda otro que se ha afianzado en la titularidad en la titularidad Matías Campos que vendría en esta nuevamente ingresa Cuevas en los segundos tiempos tiene buenos futbolistas Everton era un golón buen rendimiento de Pérez a pesar de que perdió totalmente jugó muy bien pudo ser mala diferencia esta es buenísima y hay una chica Sacha ¿sabes qué es esta? entró bien Cuevas bueno Mart se despega bien Sacha era buenísima muy buena intervención no la ejecutó bien Sacha pero Nicola Pérez sostuvo competitivamente en este partido de Nebulense que no lo pasó nada de bien en su visita a Viña del Mar triunfo del equipo ruletero otro partido donde no logra sumar Nebulense también con dificultad en este inicio de temporada nos vamos al norte en un partido que iba a terminar sin goles deportes que va a poco que como local necesita sumar de a tres se enfrentaba al equipo de Ameli ahí lo vemos al mandoso y Ameli los técnicos viene esta jugada que iba a terminar en remate Nelson Espinosa el portero remate de Valencia poquito no está generoso el compacto está austero el compacto anémico bueno acá vendría una de Maxi Quinteros en el 33 remate elevado una y una poquito poquito en este partido cuatro empates consecutivos llega a calera la calera de los empates sí de verdad una y una y ya saltamos al segundo tiempo Gonzalo si donde no no habrá mucho más sí tuvo buena intervención escarabalí fue importante en el partido acá con seguridad se queda con la pelota después del remate en una que le pega muy bien al balón ya en el minuto 61 no encontramos muy pocas ocasiones de gol 2-1 en el en el moral ¿no? en la jugada aproximaciones sí otra más esta es buenísima no, esta es la mejor esta es muy difícil con la proximidad de quien cabecea difícil de reaccionar para el portero carabalí el cabezazo fue de Seba Jaime de Juan Jaime digo ahí lo vemos el volante que lleva muchísimas temporadas en Copiapó 0 a 0 en el norte ya hemos visto todos los compactos pero es momento de revisar cuáles son los tres mejores goles los candidatos al mejor gol de la fecha nos vemos los vemos en goles a ver a ver a ver a ver la primera opción Leiva Guachipato la pantalla el remate abajo del formado en la Universidad de Chile un bálsamo un caramelo para la gente de Curicó estar en la opción al menos de esta fecha 8 con Jerko Leiva en la primera opción a ver Gonza lindo gol no hubo si pero no hubo grandes goles como en otras fechas me parece no y para mi el mejor es el que vendrá después de este sin duda sin duda hay compresión de Ituro para mi si para el estándar que tiene Ituro un arquero para mi si hay responsabilidad a pesar de que estaba tapado no está en su mejor momento está lejos este lindo gol este es un golazo este es un golazo es muy buena la acción mira donde donde recibe el balón en banda va perfilándose enganchando hacia adentro una muy buena decisión no se acelera perfila su cuerpo el balón alejado ese para mi es el mejor estoy de acuerdo pero bueno pero vota la gente la gente tiene que elegir si si pausa 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 y a la vuelta elegimos a los mejores de la fecha y proyectamos la que viene la última antes del receso es verdad el fútbol para si si esta semana ya volvemos vamos bien ya estamos de vuelta junto a Cristian Basaure le gusta que le digan Tigre Táctico si me gusta si con cariño es un buen apodo tiene poder tiene fuego tiene fuerza dijiste bien me acordé del Pato Vergara bien le mandamos un saludo seguramente siempre muy nuestro compañero de todo a ver con que vamos primero con el equipo de la fecha cual es el equipo de la fecha sistema de juego sin mirar 4-4-2 a ver me alegro por Carabalía que fue a otro lugar a buscar una oportunidad a competir por la titularidad está jugando bien una muy buena noticia para él si es verdad un arquero que uno lo puede proyectar a la selección también bueno en la defensa tenemos a Bayron Nieto por la derecha y a Antonio Castillo por la izquierda me detengo aquí Osvaldo Bozzo que anotó gol en Aguas Italiano capitán referente muy versátil y Matías Aldiga que se ha transformado en el líder de la Universidad de Chile no era menor no era menor jugar el partido ante Colo Colo en el Monumental muchas pifias creo que ha mostrado coraje valentía y bueno capacidad futbolística lo más importante defensa chilena Saldivia ya lo es es verdad me gusta a ver que buen medio campo no la producción no 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 que buen juego nos vamos a divertir primero que posesión altísima de de porcentaje posesión de balón altísima pero yo diría dos cosas primero que Benjamín Canté Berrios puede correr por todo increíble juega Everton con dos topos de río en la cancha impresionante el despliegue que tiene Núñez que jugó muy bien muy buen partido ante la católica de Ignacio Núñez ahora las cosas que podría hacer un equipo cabral con palmesano es verdad es verdad bueno no tenemos irreverencia buen juego en la mitad de la cancha y el doble nueve a ver el doble nueve el doble nueve se armaron un equipazo primera vez que la producción armó un equipo bueno es un equipazo que bueno que nos hayan preguntado esta vez a nosotros por eso está claro buena dupla no pero aparte goleador Samperi y Pastrán encarador juega alrededor del nueve o sea ¿sabes qué? tiene lógica táctica la formación de hoy me gustó me gustó muchísimo nos vamos a divertir mucho sí 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 muy buen muy buen muy buen y además que lo dirige un técnico que le gusta el tiki 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 pim pim tiki tiki gol muy bien gran campaña de Álvarez sí Tavo Álvarez el técnico de Guachipato el mejor entrenador de esta fecha ocho lindo equipo muy lindo equipo la tajada de la fecha es de Nicola Pérez que con esto grafica que jugó un gran partido tuvo muchas intervenciones muy buenas y es un tapadón a mano cambiada es linda esta para la foto es muy linda ahí esa la foto sí 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 era un golazo de típico gol de Cuevas mire y se había salido un poquito del arco hacia la derecha después vuelve en el momento justo vamos a ver el hachazo de la fecha habían dos opciones por puntos ganó esta y digo por puntos porque tuvo puntos en su cabeza Bayron Nieto Seba Leighton sin intención obviamente pero llega tarde lo lamenta el ex deporte de la serena que fue a jugar a esa ciudad que tan buenos recuerdos le trae pero la jugada es de tarjeta roja y aplica para la patadita de Seba Leighton el hachazo de la fecha no amarilla sí roja directa para el ocho rojo bueno ha llegado el momento ha llegado el momento mejor gol el mejor gol de la fecha ocho es increíble una paliza porcentaje pero tremendo farfán y no no es que condicionamos me parece que la gente también entendió que era el mejor gol de la fecha pero no 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 92.1 que una locura en el porcentaje de farfán vamos a revisar entonces el mejor gol de la fecha ocho farfán en el triunfo de Coquimbo muy bien la gente ante Cobresal muy bien la gente sabe mucho de fútbol sí muchísimo y hoy nuestra producción demostró que también saben el equipo que hizo de la fecha golazo papete mira se separa de su marcador se abre a su banda derecha su banda porque es su zona de confort doble enganche pierna izquierda ángulo contrario golón sí nos dice Carlita Titia acá que están de acuerdo con la decisión golazo dice golazo bien lo que está haciendo la caleta sí sí la caleta bueno goleadores Gonzá cómo está San Pedro hay un cambio porque había un montón de jugadores con cuatro goles y ahora Fernando San Pedro anotó otra vez un doblete y tiene seis lleva ocho ya con los dos que hizo el otro día claro Audax en la sudamericana en un mes una locura increíble increíble bueno ahí está Misa del Dávila no lo podemos encasillar box to box claro volante goleador católica del equipo más goleador del torneo sí y tiene que ver con esto también cuatro goles de Aravena cuatro de Coel a pesar de la campaña de Curico ahí está Coel vamos a los asistidores que tiene a Facundo Castro a Gastón Lescano que repite su buena temporada del 2022 mira ahí está Javier Parragués Parragol ahí está Parragol y Jens Bus con tres de Copiapó los asistidores por ahora cómo quedó la tabla de posiciones a ver la Católica tiene 17 pero acá el detalle es que Guachipato tiene 15 y tiene dos partidos menos podría llegar a 21 puntos incluso Guachipato la U suma un punto en el superclásico queda tercera de todas formas la pasa Guachipato tiene 14 Coquín Burido trepa hasta el cuarto lugar un valorable valorable lo que está haciendo el equipo de Fernando Díaz tremendo tiene 13 puntos Palestino con Pablo Sánchez también ha perdido solamente un compromiso Palestino tiene 12 allí aparece en Cobresal del profesor Gustavo Huerta Colo Colo con 11 un partido menos al igual que Colo Colo después La Calera tiene también 11 puntos ahí en la línea de los 11 O'Higgins que le ha costado mucho ganar el O'Higgins de los últimos minutos partido menos también tiene 9 Neulense tiene 8 partido menos Magallanes partido menos tiene 7 va a estar jugando esta semana Copa Libertadores de América Curicó unido que ha jugado los 8 partidos tiene apenas 7 La Unión se queda en 6 en un partido menos Audax italiano que opaca en España 6 puntos y Copiapó con una muy mala diferencia de gol tiene 5 contrastes de Audax entre lo que hizo con Católica y en la posición en que está en el torneo vamos a la programación de la próxima fecha 19 horas Neulense y Curicó unido Esté Roa dos equipos que fueron protagonistas en el 2022 y viven una realidad disímila en este 2023 sacando a Colo Colo los dos mejores equipos del año y están viviendo un presente muy difícil después qué lindo partido este sábado a las 12 Guachipato sublíder del torneo con Everton que está teniendo un buen inicio lindo partido a las 12 bonito partido qué buen día ese 18 de marzo el mismo 18 estoy de cumpleaños cobresal y colo colo en el estadio el cobre del salvador a las 18 horas mismo horario para O'Higgins versus Coquín Bonilla buen partido este también en el estadio sí sí lindo partido bravito bravito ya nos vamos a quedamos en el sábado en realidad porque la calera con Audax 20 con 30 y el domingo se jugaría en Valparaíso todavía no está confirmado en la Universidad de Chile creo que necesita ganar tercero versus colista tiene que marcar la diferencia el equipo de Pelegrino ante Copiapó a las 6 de la tarde el domingo a las 20, 30 horas partido de posesión de los 3 equipos con más posesión de campeonato está Magallanes está Guachipato y el tercero es Católica Magallanes y la UC 20, 30 horas en el estadio Bicentenario de la Florida y se juegan simultáneo esperemos después de los shows de los bunkers en qué estado de campo de juego pero es un clásico la Unión Glonias española ante Palestina así de rápido pasó muy rápido nos vamos ya sí, sí, sí 12, 7 12, 8 ¿estamos bien? sí, sí, sí es momento es momento es momento es momento, sí a descansar Gonzalo vamos, sí que les vaya muy bien muchas gracias por la sintonía como siempre que les vaya muy bien chau 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 buenas noches pasos bien chau chau